¡Hola, hola, hola! Soy Lu de Luna y soy fan, pero que súper fan de Soy Luna. Estoy súper contenta con esto de grabar vídeos porque estoy viendo que os gustan un montón y eso a mí me pone feliz y contenta y me da muchas ganas de seguir grabando vídeos y contando cosas de la serie de Soy Luna. ¿A quién no sabéis de qué me he enterado? ¡Atención, atención! Porque esto es una exclusiva noticia bomba. ¿Estáis preparados? Allá vamos. Disney Channel está preparando un concurso basado en la serie de Soy Luna. A mí me encantan estos concursos. A mí me encantan estos concursos. Es que no me he perdido ninguno porque me parecen súper divertidos y geniales. Los de cantar, los de bailar, los de actuar, los de la gira, los de Hannah Montana, los de Mike & Rock. Todos. Es que me parece súper divertido y elegir la canción, preparar la coreografía, grabar el vídeo y cuando te lo cuelgan el lago de Disney Channel lo puedes ver tú y compartir con tus amigos. ¿O te lo ponen en la tele? Eso tiene que ser súper emocionante. Yo si participara en un concurso es que no lo pararía de ver una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Pues eso, que Disney Channel va a hacer un concurso con Soy Luna. De momento lo que os puedo contar es que se va a llamar, atención, Play Luna. Está guay el nombre, ¿verdad? Porque Play en inglés significa un montón de cosas. Tocar un instrumento, jugar, interpretar. Así que yo creo que eso nos da un montón de pistas. También sé que el concurso va a haber diferentes categorías. Así que eso está muy guay porque si no se te da bien cantar o bailar, pues puedes participar haciendo otra cosa. Y sobre el premio, es que no os puedo contar nada, pero os aseguro que va a ser increíble. Solo os puedo decir que el ganador va a ver pero muy, muy de cerca los actores de Soy Luna. ¡Hala! Ya no digo más. Yo desde aquí os iré cotilleando todas las novedades en cuanto me entere y os voy a ayudar en todo lo que pueda. Dando consejos, grabando vídeos de tips para grabar mejor el vestuario, o para el papeleo, ese rollo que siempre hay que rellenar, o consejillos para poder convencer a vuestros padres de que os dejen participar. Por mi parte, pienso hacer todo lo que sea para ayudaros a participar. ¡Os lo prometo! Porque pienso que es genial participar en un concurso a Disney porque es que te pueden pasar cosas increíbles como les pasó a Lucia Gil, a Paula Dalia, a Ana Mena, o a Marina Horta, o a Julia González. Así que ir calentando la voz, los músculos y preparar vuestros patines porque esto va a ser súper chulo, súper chido, súper chero, súper todo. En cuenta sepa más, os lo cuento. Muchos besos, dejad vuestros comentarios y suscribiros. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!